Es momento de recibir a la visita en Nación ESPN. Bueno, vamos con la visita en Nación ESPN. Diana, tenemos un invitado muy, muy especial hoy, ¿no? Dos invitados. Por favor, adelante, preséntalos, Diana. Vamos a darle un aplauso fuerte al entrenador de los Cholos de Tijuana, César Farías, y a su director deportivo, Ignacio Palau. Bienvenidos. Bienvenidos, están en su casa. Por favor, César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. César, bienvenido. ¿Cómo estás? Que bien, por favor. Gracias, Ignacio, bienvenido. Bueno, están con nosotros ya César Farías, Ignacio Palau, de los Cholos de Tijuana, técnico, director deportivo. Muchas gracias por estar con nosotros. Vienen desde la frontera, desde Tijuana, una hora cuarenta, una hora cuarenta y cinco minutos. No hubo tráfico. César Farías, bienvenido. ¿Cómo te sienta México? ¿Cómo te sienta Tijuana? ¿Bien? De maravilla. La verdad, no hemos llegado ni siquiera a los dos meses en día. Estamos próximos, pero la adaptación ha sido muy rápida. Y pareciera que hubiésemos vivido muchos más años dentro de la institución. Eso te voy a decir, se te ve en las imágenes de televisión que vemos en la banca, se te ve contento, se te ve pleno, se te ve... Muy feliz, no te imaginas cuánto. Cuando el proceso generalmente para un entrenador... Toma tiempo, ¿no? Toma un poco más de tiempo, ¿no? Con otros que ya están dentro del fútbol mexicano, pero la verdad, la familiaridad, lo que muestra Chuelos en la cancha, se ve como que si los conociera de tiempo. Eso es gracias a también, lo he dicho en muchas oportunidades, Chuelos tiene una organización muy inteligente, muy bien armada, con una selección de capital humano interesantísima, que no solamente son los jugadores de fútbol profesionales que rinden dentro del engramado, sino lo que son como personas fuera de ella. Y todo ha podido fluir con facilidad, la gente que trabaja alrededor del equipo tiene una mística muy familiar, un clima organizacional tremendo que permite que las cosas puedan caminar rápidamente. Que no es fácil, César, lo que, sobre todo porque ese equipo viene de haber conocido la gloria en los tiempos de Mohamed, después ha tenido un tiempo de reacomodo, ha buscado el reacomodo, pero no es fácil mantener un equipo en esos lugares, ¿no? Tratar de, la gente espera que tú le des la misma respuesta que tuvo con Mohamed. Sin duda, en la calle te lo dicen, te lo hablan, pero uno piensa que vino a dejar también otras cosas. Hoy, por ejemplo, hablaba con algunas personas de las fuerzas básicas y les decía que las próximas visorías, yo quería que los niños mexicanos pensaran también en Chuelos, que querían ir a Tijuana, que lo vieran como una gran opción, como ven a otros equipos. Y para eso nosotros debemos conseguir un éxito internacional, para eso debemos ser asidos en la liguilla, para eso deben jugar muchos jóvenes, muchos jóvenes mexicanos. Y veo que esta organización hace el esfuerzo y trabaja para ello, trabaja muy bien de cara al futuro, a lo que viene, no solamente piensa en el partido siguiente, sino que para los venideros años tiene sus objetivos, sus planes, y tiene una llegada, un punch con la gente muy interesante, tanto en México como en los Estados Unidos, y eso lo atrapa a uno rápidamente. Está muy bien estructurado y hablando de esos hombres claves está con nosotros, Ignacio Palau, que ha sido parte de toda la estructura, de toda la formación que llevan los Chuelos de Tijuana. ¡Felicitaciones de inicio! Muchas gracias. ¿Pero cómo ha sido el trabajo? Ardo, realmente en abril de este año cumplimos siete años de vivir intensamente para el equipo, y con un crecimiento paulatino. A lo mejor para mucha gente ha sido muy rápido lo nuestro, de estar en Liga de Ascenso, después de estar en Primera División, después de salir campeón, pero siempre pensamos en que se puede hacer algo más, de que siempre todas las personas que trabajamos en el club podemos aportar un granito extra. La gente no se acuerda de ti, Nacho, como jugador de fútbol. Era muy malo. Yo sí me acuerdo de ti, eras portero del Puebla. Y de ocho equipos. Y de ocho equipos más. No se acuerdan. Bueno, no eras tan malo. Bueno, en Pachuca a mí me demostraron lo contrario. ¿Ah, sí? Lo quieren mucho por el ascenso. Ah, es verdad, por el ascenso. Tú lo sentiste. Aquel ascenso fue con aquel gol de penalti conseguido por... No, no fue conseguido por el brasileño, no. No, 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 yo estoy confundiendo. Metió gol ese partido, si no mal recuerdo, Marco de Almeida y Cesario Victorino. Marco de Almeida y Cesario Victorino. Es verdad, y ascendiste con el Pachuca. Sí. Y después el Pachuca escribió su historia grande. Muy grande. Muy grande. Llegó a ser campeón de la Copa Sudamericana. Nacho, ¿estás contento con la elección de César Farías? No, muy contento. ¿Sabías desde el principio que ese era el hombre indicado? ¿Por qué lo escogieron a él? Bueno, llegamos a apenas cuatro partidos. Sí. César viene en esta búsqueda que tenemos permanente en el club, de personajes, ya sea futbolistas o directores técnicos, a cumplir un perfil idóneo para nosotros. Por su capacidad como técnico, pero que embonaba, como dices perfectamente, en nuestra institución, ¿no? No, no. No, no. 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 facilidad poder ir modificando o adaptándote y conducir con las necesidades que tenga tu plantel. Pero para mí, en mi opinión, muchas veces afuera se tiene otra óptica. El fútbol mexicano tiene unas riquezas que no se valoran correctamente. El fútbol mexicano tiene tres finales sub-17 del mundo, es semifinalista también de campeonato del mundo sub-20, es campeón, el actual campeón olímpico, tiene un proceso de fuerzas básicas impresionante. Uno ve lo que sucede en el club nuestro y ve a los clubes que nos enfrentamos previo en sub-17, en sub-20, en el mismo día y después revisa los videos y conversa con los entrenadores. Conozco a muchos entrenadores mexicanos también, como el Vasco Aguirre, como Chepo de la Torre, allá yo también lo conocí, al Flaco Tena, en lo que es el intercambio de la selección, incluso algunos antes de llegar a la selección, a Sergio Bueno y ahora, bueno, vamos intercambiando. Ricardo Lavolpe también lo conocí antes de llegar a la selección. Y uno ve que este fútbol tiene mucha riqueza en su capital humano, en su estructura de estadio, en su estructura organizacional. Y en estos días le decía a alguien, España, ¿le pasaba lo mismo? España tardó mucho para ganar algo importante y le llegó de golpe y se transformó todo. Pero venían haciendo algo profundo abajo. Y eso es una de las razones por las cuales yo estoy aquí. Creo en este fútbol y creo que en algún momento va a pasar algo importante y quiero ser parte de ello. Pero de lo mucho que se tiene y de las riquezas que se tiene en el fútbol americano, también tenemos que destacar la poca paciencia que tienen muchos de los clubes en cuanto a la continuidad de técnicas. Lo que pasa es que las necesidades de los clubes son distintas y las relaciones dirigentes, entrenador, técnico, jugador, son distintas. Y eso entra en un análisis de la fortaleza, de las debilidades. Y a veces hay una inversión muy importante que no va a consono con las circunstancias y las decisiones que se están tomando. Y eso a veces se tiene más paciencia con algunos porque se tiene fe. Ahorita yo veo que la paciencia que le han tenido un entrenador histórico aquí como el Tuca Ferretti, también habla de que se cree que él puede revertir la circunstancia y tiene los galones para hacerlo. O sea que no es todo tampoco tan drástico, que se vea tan difícil. Yo en lo personal pensaba, mi primera experiencia internacional después de la selección tiene que ser un lugar seguro, moderado, que no sea tan volátil. Y lo que menos pensé, más allá del atractivo que tiene el fútbol mexicano, es que la decisión de tomarla fuese un equipo del fútbol mexicano, pero también tiene esas cosas dentro del fútbol mexicano. Y yo creo que Xolo es un club muy moderado para eso, muy pensante en sus decisiones. Y es obvio que un entrenador sabe que tiene las maletas detrás de la puerta. Si no salen las cosas, uno mismo tiene que decir, bueno, no le agarré la mano, no se dieron las cosas como pretendíamos, no están acordes y me tengo que ir. Pero este fútbol tiene grandes cosas, David. Tiene grandes cosas y yo las valoro, las respeto y creo en ellas profundamente y por eso estoy aquí. César, el equipo de Tijuana esta temporada, ¿la gente puede ilusionarse? Este equipo va a pelear por el campeonato. Tienen la seguridad que sí. Yo no puedo garantizar, porque uno tiene una bolita mágica de decir que vamos a ser campeones o no, tenemos dos frentes, el fútbol mexicano es muy parejo, pero hay cosas evidentes que uno va revisando. Nosotros somos el equipo que menos le han llegado, somos el tercer equipo que más patea gol, uno de los que genera más situaciones de gol. Todavía tenemos algunos inconvenientes con nuestro sector de ataque, que es normal, porque son jugadores que todos tuvieron problemas físicos, poca continuidad el año anterior, se están apenas saliendo de la pretemporada. Ayobi fue la última incorporación, se lesionó dos veces desde que llegó, no lo hemos podido tener a top. Benedetto viene teniendo algunos problemas musculares, pero que en algún momento vamos a poder sobreponer todo eso y terminar de armar el esqueleto que queremos. Sin embargo, Cholo demostró en la cancha que tiene orden, que tiene llegada, que tiene posesión de pelota, que tiene pelota detenida, que tiene carácter, que tiene un estadio en que es dificilísimo porque la gente cada vez se identifica más con su equipo. Tiene jugadores que han sido campeón en Cholo y fuera de Cholo, tienen experiencia internacional, tienen muchos jugadores que quieren ir a un mundial con distintos seleccionados y todo eso es aprovechable. Entonces ahí viene la labor nuestra, cómo confluir todo eso, integrarlo para pelear los dos frente. Y los queremos ganar, claro que los queremos ganar. Ojalá podamos, eso no garantiza de que seamos campeones, pero vamos a trabajar para ello y para eso vinimos. No vinimos aquí a pasar unos meses de vacaciones en Tijuana, no, vinimos a esforzarnos y a tratar de conseguir algo importante. Bueno, y antes de la pausa, Nacho, también la directiva me imagino que piensa en eso, en ser campeones. Sí, nuestro objetivo es estar en el mundial de clubes y calificar para buscar el campeonato. Muy bien. Vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a dejar una pregunta, Diana, en la mesa, vamos a preguntar al profesor César Farías. ¿Cuándo o qué tan cerca está Venezuela de poder asistir a una Copa del Mundo? Porque él estuvo cerca realmente y le dio identidad, le dio fuerza a una selección venezolana y a final de cuentas se quedó ahí cerca tentativamente, pero Venezuela tiene que ir ya pronto a un mundial, le urge ir a un mundial de fútbol. Diana, ¿qué más tenemos para después de la pausa? Al regresar, Miguel Herrera ya dijo que Rafa Márquez tiene su lugar asegurado en Brasil 2014. ¿Qué otro jugador no se puede quedar fuera? Y ahora llega el desafío a Nación ESPN. Momento del desafío con el técnico César Farías. Planteamos una pregunta y usted decide entre dos opciones, técnico. Entre demás hay dos opciones, César, pero bueno. Algo así como que tiros de penal, ¿no? Sí, 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 no te preocupes, César tiene la suficiente colmillo para, vas a ver que va a salir bien, no hay ningún problema. Bueno, vamos con la primera, Diana. ¿Qué prefieres, César Farías? ¿Atacar o defender? Atacar. ¿Atacar es más importante siempre en el fútbol que defender? Bueno, es que atacando también te puedes defender. Lo ideal es un equilibrio, tener un equilibrio entre el ataque y la defensa, pero me pones contra la pared, ¿qué tengo que decidir entre uno y las dos? Y si quiero ganar, debo atacar. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante, la Liga MX o la Conca Champions? Para nosotros, las dos, indudablemente, pero como decía Ignacio Palau, tenemos una necesidad internacional, yo también soy un técnico internacional y una de las razones fundamentales por las que vine a Yolo es la posibilidad de jugar al Mundial del Club. Y vamos a apuntar duro a la Conca Champions sin descuidar, obviamente, el campeonato. Y además, solamente por la misma ubicación geográfica, por el sentido de Tijuana, es un equipo que busca eso, ¿no? El equipo sin frontera. De acuerdo, de acuerdo, le queda muy bien eso. ¿Qué es más complicado, dirigir selección o club? Cada uno tiene su misterio, ¿no? Sus presiones, no importa el club o la selección, pero lo que sí tiene un seleccionado es que juegas con el sentimiento de un país, que está todo sobre tus espaldas. Me lo decía Sergio Macarián hace como siete años, cuando dirigí aquí el Cruz Azul, en Cancún, vine a ver un partido de Giancarlo Maldonado y conversamos. Y me dijo, lo único que te puedo decir es que el día anterior al partido ya no tienes cuerpo técnico, ya no tienes amigos, no tienes familia, estás solo con tu almohada y toda la responsabilidad de un país encima. Y la selección juegas con el sentimiento de un país. Eso es verdad. Pregúntale al Chepo La Torre, que tú lo conociste al Chepo bien. Sí, para mí, con el respeto de todo, un gran entrenador. Un buen entrenador y buena persona también. Pero de pronto encontró una cuestión no correcta en la cancha de fútbol. Se fue acumulando todo y mira dónde terminó el Chepo La Torre, lamentablemente. Vámonos a la siguiente pregunta. ¿Eliminatoria más complicada, Comebol o UEFA? Comebol. Totalmente. Totalmente, sin duda. A ver, a ver, yo entendí bien. Yo ya sé, Comebol sobre UEFA. César. De eliminatoria. Eliminatoria. ¿Cuál es más difícil? Sí. Sí, la Comebol. Pero sí, pero por ejemplo, en el fútbol europeo se quedó fuera ahora Suecia, se quedó fuera del campeonato mundial con Ibrahimovic y la competencia que vimos finalmente para la reclasificación marca un altísimo nivel. A mí me enseñaron, César, no sé si yo a lo mejor en Venezuela seguramente piensan lo mismo. Ustedes cada día tienen más y más jugadores en el fútbol europeo. Si no estás en Europa, el fútbol europeo marca el nivel de competitividad de una selección. No, pero hay una distancia todavía entre los grandes y los pequeños muy grandes que en Sudamérica no la hay. O sea, Venezuela y Bolivia le pueden ganar a Brasil, a Argentina, ya está demostrado. Tienen la situación geográfica. Los viajes distantes, porque todos vienen de otros continentes, lejos. Después llegas y, por ejemplo, si juegas en Venezuela un partido y te toca ir a Chile o te toca ir a Uruguay o a Argentina, son distancias no menos de 5 a 6 horas. Y mientras sales al aeropuerto, el aeropuerto de Maquetía está abajo, pierdes una hora en el tráfico, mientras te embarcas son dos horas más. Tiene sus complicaciones. Y después juegas a 3.650 metros de altura, vas, juegas a cero grados y a los tres días estás jugando a los 36 grados de calor. César, ¿tú apoyarías, tú veías bien una América unida para eliminarse al Mundial? Sí, sí. ¿Te gustaría? No me lo habían planteado, pero sí, sí lo veo. O sea, de un partido, imagínate, en lugar de dar cuatro boletos, consigues a lo mejor ocho o nueve boletos para toda América. ¿Subiría el nivel futbolístico? Sí, lo emparejaría, indudablemente. Porque donde va Brasil, donde va Argentina, donde va Chile, Uruguay, indudablemente la competencia tiene que mejorar. ¿Cómo haces tú para competir con un rival de esa categoría si no te preparas, si no tomas las previsiones? Claro. Y claro, la globalización pone al desnudo muchas cosas que te obliga al dirigente a buscar las mejores soluciones de manera de poder seguir creciendo. Siguiente pregunta, César, ¿mejor jugador Juan Arango o Salomón Rondón? Son distintos, o sea, no me pusieron ni siquiera de la misma posición. Y uno es un referente histórico y el otro es un jugador joven que todavía le queda mucho por transitar. ¿Mejor equipo europeo Alemania o España? España. ¿Quién va a ganar el Mundial? Ojalá que sea México. Mejor equipo en América, César. ¿Brasil o Argentina? Hoy día Argentina viene de la eliminatoria, está mejor conformado, pero Brasil tiene un gran técnico, lo conozco muy bien y de aquí al Mundial falta tiempo, ya le pasó una oportunidad y lo pudo amarrar muy bien. Es un técnico con personalidad, con carácter y eso le ha sentado muy bien a la selección brasileña. Y esta me la saco de la chistera, César. ¿Quién llega primero al Mundial, Venezuela o Panamá? Los dos tienen buena posibilidad y las estadísticas dicen que Venezuela cada pasito está más cerca y que indudablemente va a llegar al Mundial y creo que el próximo Mundial Venezuela va a estar. Porque Panamá estuvo un gol, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé, pero igual después... O sea, tú vas a Venezuela en el Mundial del 2018. Sí, lo veo. Lo veo porque tiene una base de jugadores importantísima, la federación tiene la obligación, los dirigentes y el que le toque tomar no puede obviar todo lo que ha pasado y tiene que apoyarse en eso para tratar de llegar. ¿Quién es el técnico ideal para Venezuela, perdón, Diana? El que tenga el temperamento y la ilusión de jugar. ¿Pero tiene que ser un venezolano o crees que no puedes buscar a alguien de otro tipo de... Claro, no puedo decir yo que trabajo en el fútbol mexicano que no puede traer a un extranjero en mi país, sería... ¿Pero lo ideal sería? Lo ideal... Es que hay confusión en eso, David, porque fíjate, a mí me decían y yo con todo respeto me reí un poco, no, no conoce el fútbol mexicano. Yo me enfrenté cinco veces a la selección mexicana. Por televisión vengo viendo el fútbol mexicano hace 20 años atrás. Yo vi el Necaxa de Aguinaga, de Ivo Basay, por ponerte... Y el Ignacio para lado también. Claro. Y después uno llega aquí y en selección uno se acostumbra a enfrentar jugadores y equipos que no conoce, que lo tienes que estudiar y lo enfrentas. Entonces, para los seleccionadores es muy fácil eso. O sea, ponerte... Son cosas que has vivido muchas veces. Vámonos con la última, mejor jugador. ¿Messi o Ronaldo? Messi. Ni lo pensó. Messi. Ni lo pensó, muy bien, muy bien. César Farid, muchísimas gracias por ser parte de Nación y ESPN. Bienvenido al fútbol mexicano, bienvenido también a Tijuana. Ya su casa. Sabemos que lo vas a hacer muy bien. Tipo muy serio, muy trabajador, profesional, inteligente. Va a ser una gran carrera del fútbol mexicano. Conocedor de otros deportes. Ya vimos que le encanta el boxeo, el básquetbol. Totalmente. Gracias. Muchas gracias. Te amo estrecharte la mano. Era muy visto en nuestro país. No, muchas gracias. Había mucha gente que pensaba que nos íbamos a pelear y creo que se equivocaron. No, al contrario. Lo convencí, César. Al contrario. No, no tengo respeto mucho. Además, el trabajo que hizo el profesor en Venezuela fue muy importante. Van a estar muy pronto en un mundial de fútbol. Ojalá. Dios quiera, sí. Gracias, César Farías. Muchas gracias también a Ignacio Palou, el director deportivo del equipo de Tijuana, por ser parte de esta noche de Nación y ESPN. Vamos a una pausa, Diana. ¿Con qué vamos a continuar? Al regresar, Kobe Bryant estará inactivo por lo menos otras tres semanas. Debe de olvidarse ya de regresar esta temporada. ¡Gracias!